¡Hola! Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal y el video de hoy va a ser especial porque es el último hotel de Bali que se llama Ecos 6 Bali este hotel es súper yo estoy loca con este hotel fue nuestro tercer hotel va a tener mucha cosa aquí va a ser tres días aquí los últimos tres días entonces fiquen ligados hasta el final del video ¡Colombia! 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 Y estamos cerca de la plantación de arroz Entonces es muy cara de Bali ¡Suscríbete al canal! 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 wow they're from here so pretty come on look at this beautiful picture here there is a cobra keep some spray too grab for one each foot leg on hello be careful it's wet on the floor be careful all right let's eat who's food mommy i'm far away from the food come here no jumping now because the food is going to get wet okay how about regress because i got the healthy plate and i want the fatty fish me down all right guys come on i have a better yeah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque tenemos que ir a la próxima aventura ¿Qué es la aventura? ¡Vamos a ver! ¡Mamilame! ¡Cuidado! ¡Mamilame! ¡Mamilame! ¡Ahí? Open your hands, up the rack Open the camera Open the hand ya volcamos para el hotel tomamos banho e agora a gente vai jantar e assistir um filme o 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, la línea es corta ahora. ¡Suscríbete al canal! Park the car. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 este es el café quería pink, pero no tenía mi color pero... se me olvidó ah, sí, se me olvidó deli bros deli bros en germany Gabi's birthday trip bali edition 2 de la mañana, llegamos en Tampa ahora solo tengo que esperar el Uber y ya vamos para casa y así acaba el último episodio y las series de baile espero que todos los episodios y gustan mucho no olvides de dejar su like e se inscrever en mi canal y hasta el próximo video en el próximo video